Amor, tengo algo que decirte. ¿Qué pasa? Estoy pensando en declarar la guerra contra el cielo y el ejército de Dios. ¿Qué? ¿Por qué? ¿No sería eso muy peligroso? Lo sé, pero siento que es lo correcto. Estamos hartos de ser excluidos y marginados por los ángeles y el propio Dios. Es hora de que tomemos las riendas y mostremos lo que realmente somos capaces de hacer. Entiendo cómo te sientes, pero realmente Cris que la guerra es la única opción. No podemos intentar legar a un acuerdo pacífico. Hemos intentado eso antes, pero siempre nos han ignorado o rechazado, no podemos seguir siendo tratados como ciudadanos de segunda clase, debemos luchar por nuestros derechos y libertades. Pero, no Cris que hay otras formas de resolver esto. Tal vez podríamos intentar hablar con Los Ángeles y encontrar una solución que beneficie a ambas partes. Lo he intentado, pero ellos nunca escuchan, están tan atrapados en su propia arrogancia que no pueden ver más allá de sus propias narices. No nos queda otra opción que luchar. Entiendo cómo te sientes, pero no creo que la guerra sí la solucion. Si luchamos, habrá un montón de víctimas inocentes o hay destrucción. ¿Realmente quieres eso? No. Por supuesto que no, pero a veces, la guerra es necesaria para lograr la justicia y la igualdad. Estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para luchar por lo que creo. Entiendo tus sentimientos, Lucifer, pero como tu esposa, debo decirte que no estoy de acuerdo con la guerra. Siempre hay otras opciones, why debemos intentar agotar todas las posibilidades antes de recargar a la violencia. Además, no quiero perderte o ponerte en peligro. Lo entiendo, mi amor, gracias por tus consejos. Tal vez necesite reconsiderar mi posición y buscar otras formas de resolver este conflicto. Gracias por estar a mi lado. Tarde o temprano tendré que deshacerme de ella, no aporta nada en este infierno. Bien me lo dijo mi madre. No te cases Lucy, no te cases. Qué idiota he sido. No te cases Lucy, no te cases.